¡Oigan, ya me vengué! Oigan, todos los carros se le quedan viendo. Échate un perreíto por aquí. ¡Ya creo que se quite! Vea cómo se me inflamó. Es un bebé. Ya tocaba su venganza y ya, ya lo hizo, ya. Ustedes saben lo que Zack hizo. Puso una foto asquerosa mía en Times Square. Pero salió bien chido el video y te veías bien hermosa. Y por lo mismo, me tuve que vengar de una manera increíble. Oigan, hoy va a ser un mal día. Zack tuvo que obedecerme por 24 horas. En esta mochila está tu destino humillante. ¿Quieres verlo? ¿Es un disfraz de paraol? Te vas a ver, pero horrible. Pero solo me lo voy a poner y ya. De hecho, aún no acaban las 24 horas. Así que cada cosa que Diana me dice lo tengo que obedecer. O sea, si ella me dice... Te lo vas a poner y vas a salir y te lo vas a quitar hasta que te pidan fotos. La verdad, me pasé de lanza. No se me atoró. Sé que también fue Miguel. Pero de nada fue la de la idea. Solo toca obedecer. Sabíamos que no ibas a querer enseñar tus piernas. Así que te conseguimos unas medias para que te veas sabrosa. He sufrido demasiado. Mejor tú obedece a Diana en vez de yo. ¿Va? A ver, Cooper, obedéceme. Ven. 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 ¡Caboy! Ya ves, me obedecé a mí porque a mí... ¡Cállate tu traje! Sí, de hecho, quiero que te pongas mi labial. ¿Ahorita? Ahorita. Es una víbora como tú. Para que se tape el feo pelo azul que le quedó, ¿no? ¿Cómo es que se vea? ¿Aquí? ¿Cómo se pone? ¿Listo para ser el líder de Egipto? Es una manta nomás. Ahora toca la parte divertida. Es que se pongan las mallas, ¿no? Qué horrible. Y la gente me va a reconocer con esto. A mí la gente de Nueva York me reconoció. Hoy es su venganza, ¿ok? Así que el día de hoy sí me va a hacer sufrir. No le sabes, no le sabes. ¡Nos han estafado! Falta una de esas cosas. ¿Nos han estafado, chicos? ¿Nos neta? El disfraz lo pagué con tu tarjeta. ¿Con mi tarjeta? ¿Cuánto costó? Dos mil pesos. ¿Dos mil? Se ve increíble de estas piernotas. Hoy no puedo creer que la gente va a verme así. Me veo precioso. Me veía ridículo. Horrible. Sí. Ridículo. Y luego me pidió que saliera a la calle. Ya llegó el momento de ir en público y que te tomen esas fotos. Ojalá no me reconozca nadie. ¡Vámonos! Lo bueno es que nos tocó elevador solo. Pero voy a ver a todos mis vecinos ahorita. Ay, perdón. Quisiera no estar vivo ahorita mismo. ¿No te está dando pena a ti? Sí, pero lo estoy disfrutando. Oigan, todos los carros se le quedan viendo. Yo solo estoy intentando hacer casual. Yo solo estoy intentando pasármelo bien como si nada. Oye, oye. Échate un perreíto por aquí. Llegó tu faraón, el que te lo hace bien. Ahora que irnos a la casa, ya, vamos. No. Pero esperen, esperen. ¿No sabes la cantidad de miradas? O sea, de verdad, nunca me he sentido tan observado en mi vida. Me sentí como un pez en una pecera. Es muchísimo. Ya, esto es un castigo horrible. Entre 100 y 300 personas, alguien tenía que reconocerme y pedirme una foto. Pero no tenía que ir. O sea, la luz. Fueron ansiadas miradas, juzgándolo. O esta ciudad de México está llena de locuras. Pero nos reconociremos solo aquí. Porque haces vestido de faraón en medio de la ciudad, me pregunto exactamente lo mismo. Porque tengo una novia loca, una novia tóxica, una novia que quiere verme sufrir. Exactamente. Lo describiste perfecto. ¿Qué onda? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, mucho gusto. Sí, nos vemos más. Sí, sí, sí. Mi amor, te odio. Ya, déjame quitármelo, neta. Ok. ¿Neta? Solamente porque me estoy muriendo de pena también yo. La gente nos estaba viendo mucho. ¿Me estamos hasta peor así como estoy? Güey, no. Yo digo que mejor se compre algo en la tienda. Porque da pena, da mucha pena. Pues no puedo hacer nada sin que tú me lo comandes. Te autorizo que te compres algo menos ridículo. Así que me cambié, me puse algo delicioso y Dayanara sacó su siguiente orden. Yo necesitaba nuevos outfits, ¿ok? Quiero que me des 30 segundos en una tienda para comprar todo lo que yo quiera, todo lo que pueda agarrar. Si no agarras de su talla o lo que sea, que valió. 30 segundos, pero 30 segundos reales. El tiempo va a iniciar adentro en la tienda. Miguel va a poner el tiempo, mira, ahí tiene el crónomo. Pero me obedecen a mí, entonces yo quiero que el tiempo inicie allá. ¿No? Lo agarré, lo agarré. Cuenta, lo agarré. Amor, agarraste muchísimo, güey. Agarraste unos jeans, qué pedo. Ya no tengo dinero, literalmente me dejó sin dinero. Todo es mi talla, creo que todo es mi talla. Está bien chida. Estoy estrenando. Me estás haciendo pagar, pero demasiado, por la venganza. Y además usándome de clóset, ¿no? Y después de que Dayanara agarró toda la ropa que podía, nos pusimos a pasear por la plaza y se siguió abusando de su poder. Dayanara me trajo en una tienda de maquillaje, lo cual es mala señal. Tiene una cara súper malvada. Maquillaje gratis. Eh, besa el piso. ¿Qué? Y después mis pies. Ya me quiero ir, güey, YouTube. Ay, pues es que voy a aprovechar. Si me tienes que obedecer, me tienes que obedecer bien. O sea, si me da alguna enfermedad o algo, es su culpa. Después de la plaza ya estábamos muy cansados. La verdad me cansé de ir de compras. Amor, ya besé el piso, ya me vestí de paraón. ¿Qué más, qué más qué? Se me antoja. Ay, como un masajito. Relajante, la verdad, delicioso. No, 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 pero yo quiero un masaje como spa. Con fresitas, con cositas. Ay, ya, 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 ya. Con pepino, con todo. Le di demasiado poder. Ahora toca volverme masajista. Acuéstate. Música. Qué romántico. No, no me lo puedo comer. No. ¿Quieres que lo escupa? Sí. Sí, se me antojo la pesa. No sé qué son las patas. ¿Las patas? Tus calcetines están puertísimos. Es tan madre. Asquerosos. Tenías que soportarlo. Me estabas obedeciendo por 24 horas. Ok, bueno, va. Ok, 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 disfruta. ¿Puedo ahora sí? Dale una mano. Ahora el toque de la relajación. Unos pepinos. Tienes la cara checa, no te quedas. Tómete un pepino. No, el que estuvo en tu ojo. Sí, este. Este es el que yo. No. Estaban muy buenas. Las probaste, tú no las probaste, ¿verdad? ¿Quieres otro? Embarratelo en la cara. ¿Qué? Embarratelo en la cara. No. Como rubor. Me cae mal. Oigan, fue uno de los masajes más deliciosos de la vida, de la verdad. Y el masaje estuvo intenso, ok, pero tampoco tan intenso como su siguiente reto. ¡Zack! Tengo una última cosa. Es la gomita más picante del mundo. Así que te va a dar diarrea mortal. Aquí dice consume bajo tu propio riesgo. Tenías que subir en algún punto, o sea. Soy gringo. Los gringos no aguantan nada el picante. A mí a veces me pica pasta de dientes, ok. Si es una hierbabuena o una menta que pica mucho, luego me pica. No soy una mala novia. Así que yo decidí mitad de mitad porque se me antoja probar la gomita. Digo, ¿sabes qué? No te voy a dejar solo. Yo soy mexicana. Yo sí le sé. Y ya después de esto, ya me perdonas lo de Nueva York. Ya estamos al 100, ¿verdad? Sí. Tiene una dinamita. Ve la forma. A ver, a ver. Huelela, huelela, huelela. No, sí huele picante. Sí huele. Huele como... ¡No! ¡Qué miedo! Sí huele. Sí huele. Tengo miedo, tengo miedo. O sea, ya tengo mucho miedo. Suda, baby. Tiene como juguito. ¡No! ¿Esto no es la mitad? ¿Cuál tiene más? Adiós, amigo. Muchas gracias por sacrificarte por nuestro video. Chúpate los dedos. Solo chúpate los dedos. Solo chúpate los dedos. ¡No nos bajes! O sea, el aceite luego empezó a quemar la boca. No, no podemos. Neta, yo no puedo. Ahora sí no sé si solo pasármelo o si masticarlo. Pero si lo mastico, voy a sentir esa sensación en toda mi boca. Va. Va. Cheers. Espera. Estoy temblando, la verdad. De verdad, sí, me da mucho miedo. Ya, uno, dos, tres. Güey. ¡Ah, tú! Luego, luego. Güey, luego, luego. Me lo pasé. Me lo pasé. Güey, tengo que ganarles de vomitar. ¡Hala! Uy, no puedo. Te quiero vomitar. ¡Eche, toma leche! ¡Ah! ¡Venga, muchachos! Chicos. Me voy a vomitar. Salió pura leche. Realmente fue una experiencia espantosa. ¡Me arrepentí! ¡No para de arder! ¡No para, güey! De verdad. Güey, se partió la mano. No, se quita. Güey, o sea, tú dices, ya, ya, ya va a bajar. ¡Márdenme, por favor! Güey, no se quita. ¡Ya quiero que se quite! ¡No, qué asco! Güey, no se quiten, güey. O sea, de verdad. ¡Era tu castigo! Me venía mi estómago. ¡Ve, cómo se me inflamó! Es un bebé. ¿Ya no me duele tanto en la boca? Ahora el dolor es infierno, pero feo, güey. No hagan eso en casa, ¿eh? No, no, no. No, de verdad no. Literal, hasta me dolió la cabeza. Me siento horrible. De verdad, de verdad, de verdad. A mí me encanta el picante, pero... ¡Esta es otra cosa de picante! ¡Horrible! Y tú lo mandaste. Tú dijiste que había que hacerlo. Me arrepentí. ¡Estuvo horrible! Suscríbanse. Suscríbanse, por favor. Pero ya eso fue todo lo que hicimos el día de ayer. Oye, Zach. ¿Qué? Quiero que huelas mi pedito. ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Amor! ¡Hasta ahí, chicos! ¡Hasta ahí!